Soy el nene, el consentido, suavecito y abrazable, a mi papi yo le pego con una sartén. Soy el nene, el consentido, yo te pego, tú me avientas y a volarme voy, ¡me gusta! ¡Mira! Mami dice, dale un dulce, papi no sabe qué hacer, A, B, C, D, E, I, nadie nunca sabe lo que voy a hacer. ¿Quieres ver una cometa? ¡Miren su bola encendida! Se mete en la corriente aquí, ¡no trates eso en casa! Soy el nene, tú me quieres a mí, ¡ahora juntos! Soy el nene, el consentido, suavecito y abrazable, a mi papi yo le pego con una sartén. Uno así en cada casa debería haber, ¡tres! ¡Digo! Brinca en la cama y pégale a papá, corre las alcorras y ensucia el comedor, y cada vez que quiero pipí me hago en la cama, pero soy el nene, el consentido. ¡Uh! Brinca en la cama y pégale a papá. Brinca en la cama y pégale a papá. Brinca en la cama y pégale a papá. Mis hermanos, soy el consentido de esta casa. Soy el nene, el bebito, soy el nene, el bebito, soy el nene, tú me quieres a mí. ¡Me quieres!